Bienvenidos a Zona Franca, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Mientras que el municipio de Salamanca vive un alto índice de inseguridad, los diputados locales del PAN señalaron que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz debe firmar el convenio del mando único y, por su parte, los legisladores de Morena aseguraron que eso no es necesario para que el gobierno del estado asuma su responsabilidad. Esto luego de que la diputada de Morena, Magdalena Rosales, pusiera a consideración un exhorto urgente para el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo e implemente acciones en coordinación con el municipio de Salamanca para regresar la seguridad al lugar. Beatriz Hernández debía firmar el convenio de mando único con el gobierno estatal desde el pasado día 15 de marzo y, hasta el momento, la alcaldesa no ha definido si aceptará o no. Un hombre fue baleado cuando se encontraba en el restaurante Borregos, en la colonia Las Aguilas, en el municipio de León. Los hechos fueron reportados a las 5 de la tarde de ayer jueves cuando alertaron sobre el ataque en el boulevard José María Morelos y la esquina de la calle Miguel Hidalgo. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, pero trascendió que los agresores escaparon en una camioneta que ya está siendo buscada por elementos de la policía. El desuso en el que se encuentra la reserva de 834 millones de pesos que originalmente estaban destinados para el acueducto de la presa El Zapotillo ahora deberán emplearse en obras de infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado de León, mejor conocido como Zapal, además de buscar alternativas para mantener fuentes activas. Así lo advirtió el presidente del Consejo Directivo de la Paramunicipal, Jorge Ramírez, quien sentenció que aunque las obras se reactiven en breve, se requieren de tres años para que tengan efecto, por lo que lo más sano es comenzar a usar los recursos económicos almacenados. ¿Sabías que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo conforman el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tienen como función primordial la impartición de justicia a través de jueces y juezas capacitados? Conócenos. Ingresa www.poderjudicial-gto.gov.mx Hasta aquí la información del día, yo te invito a que te mantengas al pendiente en nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo.